Se requiere que sean seis representantes de la comunidad, un representante por cada empresa de servicios públicos que se encuentre en el municipio y pues igual en este momento contamos con seis empresas, entonces necesitamos seis. Una de ellas debe ser representante de la parte rural. Bueno, la convocatoria la estamos haciendo a través de hoy con ustedes y las inscripciones se van a hacer ante la personería. Igual del número de personas que se inscriban vamos a luego a invitarlos a una reunión donde van a, pues si supera el número, de seis pues nos reuniremos con el fin de que entre ellos mismos se escojan quienes son los que van a participar o van a representar a la comunidad ante este comité. Los únicos requisitos para participar es que vivan en San Gil, tengan disposición de tiempo y cuenten con al menos un servicio público en el hogar.